¡Vaya, coño, de tu madre! ¡Que le agradezco a los malos autopistas! ¡Váyate, maldito! ¡La mamá es tuya, está aquí, cabrón! ¡Tu mamá está aquí, cabrón! ¡Esta es la banca, maldito! ¡Por qué no, por qué no! ¡Por qué no! ¡No se te oye nada! ¡Hay que seguir en la calle! ¡Hay que estar en la calle, sin miedo! ¡Y hay que acabar con esto! ¡Usted no se puede más! ¡Hay que acabar con esto! ¡Hay que salir a la calle sin miedo! Venimos pacíficamente, venimos a manifestar y es nuestro derecho, está en la Constitución que todavía no han cambiado. ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Es no se puede más! ¡Viver proceden! ¡Sin miedo! ¡Gracias!